Esta es la gira de las estrellas triple A Worldwide, 29 de abril 2016, te esperamos con toda la familia, nos vemos en Jalapa, Veracruz, Arena Jalapa, la tradicional, en punto de las 20.45 horas. Además, te invitamos este 14 de mayo 2016, Orizaba, Veracruz, estalla la pasión en la Plaza de Toros, La Concordia, en punto de las 8 de la noche, eventos grabados para la televisión. Ahora sí, saquen el pasaporte para subir al cielo, el hombre cargón de la constante de la realidad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¡Gracias! 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 Y desde luego, el hombre que ha conquistado México con su carisma y su estilo único de lucha, con ustedes, Jack Rebán. Ahora que baile Ellos son conocidos como Los Juegos del Cielo Una pulsión No está completa Si no está Esta pasión Son Verdaderamente Implacables No se corrigen con nada Señoras y señores aquí está Cero M Y por supuesto El implacable Letal Daga Bienvenido a lo mejor que ha dado El Estado de México Nuestro rey de la lucha libre Y también campeón completo de los perros del mal El rudo del año 2014 El luchador del año 2015 Y el rey de la lucha libre en 2016 Como grita México Cero miedo Cero miedo Más fuerte Más fuerte Cero miedo Señoras y señores Pentagón Junior Acompañado de la bella Talla Muy bien Lucha A una caída A caray Por lo pronto vean Joe Lider Con este que es Argenis A caray Que clase de descontón Aquí estamos Viendo Viviendo Eso Bien Lider Aunque ya me lo descontaron Argenis Vámonos Oye Este Algo está pasando En nuestro sitio oficial Así es Arturito ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Este 28 de abril Visita luchalibretriplea.com Para sorprenderte Mira Arturo Además ahí está El Candelmal Este hombre El mejor amigo De Pedrito Aguayo Que en paz descanse Un hombre que acompañaba A todas partes Su representante además Su hermano Él está aquí En representación De el perro Aguayo Junior Y acompañando a los perros del mal Eso significa Que aquí están Los verdaderos perros Pero el nombre de Khan Efectivamente Khan es un hombre Que ha estado siempre 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 Con la familia Es un auténtico Súper hermano Súper brother Brother for another mother Dirían por ahí Hermano de diferente madre Y vámonos ya Con el cero miedo El hombre que ha revolucionado La rudeza En la lucha libre No solo nacional Sino en la internacional Es un auténtico ídolo ya En Estados Unidos De Norteamérica Jesús ¿Puedo interrumpirte Me querido Leo? ¿Qué pasa papá? Hay que recordar Sí Que Pentagon Junior Ya declaró públicamente Dos cosas Que va por todo En este 2016 Y entre ese todo Está la cabellera piojosa De Jack Kevan Claro Y va por ella Y tiene que triunfar Y de hecho ya tiene la espada Ey 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 Tú le vas al otro A nosotros Espérame tantito rudo Yo le voy A los auténticos rudísimos Desde hace algunos años Viene ya A máxima velocidad Juego de cuerda Sur a norte Norte a sur La patada es buena Por parte del hombre Que está hecho Con base de boligoma Sale por encima De la tercera Continúa en la ceja Del campo de batalla La patada es impresionante Mostrando flexibilidad Desde la tercera Cuerda Está girando Tiene un problema grande Jack Kevan ¿Cuál? Enfrentar al cero miedo Porque la gente le silba El momento de Pentagón Junior Es fenomenal El Candelmal El Candelmal Hizo bien El Candelmal Hizo bien ¿Verdad? Y contigo ya ni hablo Reo Reaño Tú cambias Como el clima De la Ciudad de México Más caliente Que el ozono Así es Bomba Vean ustedes Esta super proyección Suplex De letal Daga Señoras y señores Qué impresionantes Están los perros del mal Nadie los puede detener Patada de pistón Sobre Australia En su esa De esta rivalidad Que hemos hablado Largo rato Muchas horas de televisión La hemos dedicado Y obviamente El favorito Siempre ha sido Daga En tanto Ahí está Joe Lider Cinco veces campeón De pareja Sobre el genis Y cuando está Pentagón Junior Atacando Jack Kevan Este es la abuela loca Acompañada de Daga Candelmal También hace su trabajo Y aquí está Cero miedo Hay muchas acciones Arturo Rivera Estoy a punto De volverme loco Calma Para donde voltea Uno Sobran mamporros Algo le pasó En el ojo Al australiano Vean al Candelmal El Candelmal Destruyendo A Jack Evans Haciendo de las suyas Y Piero Pues no sabe Ni que Ni que Que sucede La engrapadora Mientras vemos Las acciones Abajo Arriba ya van Engrapar Kenis Dios guarde el lado Ojo Ojo Con la dolorosa Directamente A la frente Llegando a tocar El cráneo No lo puedo creer La dolorosa De Joe Lider El extremo Número uno Genéticamente creado Va sobre Piero Y ahora va sobre Piero Pero por qué Por qué sobre Piero Piero no tiene la culpa Lo está horcando Oígame No diría Eugenio Derbez Lo está horcando Bueno pues aquí El odio sigue Y adelante Por encima De cualquier muestra De odio Esta ataca Y ahora vuelven A engrapar Ay aunque se la logró La botó Pero el dolor Es inmenso Enfrente de nosotros La guatísima Talla Que está castigando A Argenis Ya lo azotaron acá Y vean cómo queda Argenis Mientras tanto Allá en la esquina Pentagón Junior Sigue castigando Allá que van Que me parece Está sangrando Ya de la frente Ya hay sangre Hay sangre Lo engaraparon Hay líquido vital Señoras y señores Que vengan Que vengan los bomberos Que vengan El 911 ¡Atención! Con el castigo Hacia atrás Movimiento de lucha olímpica Menomenal Espectacular Lo que hizo Daga El hombre que ha dominado Y dominó Durante mucho tiempo El circuito independiente De las luchas Y viene ya Atención Pide silencio Este que es Y el silencio El cero M Escuchen Escuchen a la una Escuchen a las dos Y a las tres ¡Oh! Retumbó Impresionante Lo que acabamos de observar Recuerden Esto no lo hagan en su casa Jesús Bueno, aquí lo tenemos Leo Están pegando con todo Golpeando con todo ¡Alla que va! Este es el momento De la venganza De los perros Arturo Rivera Aquí los secons Cerca de la licenciada ¡Faul, faul, faul, faul ¡Faul, faul, faul! ¡Hombre! Y así aparece Líder Y ahora No, no le aplica Toque de espaldas Con todo Y para Y castigo al brazo Aparece Joe Líder A patear Y a salvar A su compadre El auténtico Perro del Maldaga Joe Líder Extremo Number, number, number one ¡Vuelo, vuelo! Simplemente apoyándose Y rebotando Con la auténtica liga ¿Qué me dicen De lo que va a ser esto? Que el Jack Evans Te los dejo Rudo Rivera ¡Qué bárbaro! Ya se tiró Un refresco Encima Cero miedo Y eso le da motivo Como que le saca Más fuerza todavía Y vean Si no Cuando estaba gritando El rubio Jack Evans Viva México Se le apareció Pancho Villa Y prepárense Porque aquí dice Que viene el fin Vean ustedes Así lo tiene Para el Faviver Alguien viene Oye, ¿quién llega? Angélico está aquí ¡Oh, increíble! Con la CR7 Castiga cero miedo Y se lo lleva En la espalda Plana Con una doble Nelson lo tiene Para uno ¡Oh! Y tres De forma sorpresiva De forma increíble De la nada Aparece Angélico Que estuvo lesionado Por varias semanas Casi un par de meses Y ahora viene A sacarse la espina Y a llevarse la victoria Junto con sus compañeros técnicos Este es el regreso oficial De Angélico Todas las damas Felices y contentas El triunfo Para ya que van Para el orgullo de Tepito Árgelin Y lo mejor Es que Ha regresado Angélico Después de esa lesión Con Rudo Rivera De que hay molestia De que hay molestia Y no creo que esto Se quede así nada más Algo va a pasar Porque Pentagón Junior No se va a quedar callado Esto le dolió en el corazón Lo humillaron Y frente a sus perros Antes que nada ¿Dónde están perros? Mira Güerito de rancho Ya vi que no puedes oro Tienes que pedirle Favores A tus mayates No puedes oro Hoy Me demostraste Que no tienes agallas De enfrentarme a mí Pero no te preocupes Si quieres jugar sucio Yo soy el indicado No creas Que porque te pareces Al Cristo de Semana Santa Te la voy a perdonar Bueno está muy enojado Te juro Que el siguiente En mi lista Eres tú Y sabes por qué Porque yo Soy Pentagón Junior El cero Miedo Ahí está la amenaza De Pentagón Junior El siguiente En la lista Es Jack Evans Y como ya lo habíamos dicho Al principio de esta batalla Ya públicamente Lo había declarado Quiero la cabellera De Jack Evans Se fueron las luces ¿Qué está pasando? Se fue la luz ¿Qué está pasando? No puedo entender Algo aparece en la pantalla Este rostro ¿De quién es? ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un rostro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una supe pesadilla Es un rostro De pesadilla ¿Qué significa esto? Una maldición Quizá contra los perros Del mal A caray Oye ¿Quién aparece en el cuadrilátero? No me digas Son los fronterizos Los fronterizos Jesús Aquí lo vuelven a hacer Como ya lo había Ya había ocurrido antes En San Luis Potosí Aparece Damian Aparece Pagano Aparece Halloween Y los perros Del mal Son atacados Como pasó también En San Luis Potosí Esto es increíble ¿Qué es lo que quieren? Estos Estos invasores ¿Qué es lo que quieren? No puedo entender Solamente están sembrando Una facción De miedo y terror Arrojaron a talla Por encima de la tercera Y tienen sillas además Y por lo que veo en sus rostros Arturo Rivera Solo Solo hay odio En esos Malvados corazones Van sobre Daga Tres verdaderos Super luchadores Y no Pagano No Saben lo que está haciendo Tranquilo Daga Trata de sumar No de restar Porque Mira Exacto No este Pagano Es Pero el Yamuco Andando Es muy peligroso Pero viene acompañado También de Halloween Y Damián Por dos leyendas Ahora se van sobre 0M Ya lo habían Sentenciado en San Luis Potosí Ahora si vas a conocer El miedo Decían Estoy totalmente de acuerdo Y el miedo Ha invadido Nada más y nada menos Que el gimnasio Juan de la Barrera Rudísimo Rivera Aplicando todo tipo De mañas Están Amarrando ahí De la máscara La tercera cuerda Este que es Pentagón ¿Qué sacan? ¿Qué sacan? Tachuelas No, no, no Cinta de De aislar De aislar De aislar Un pegamento Una madera ¿Qué es esto? No quiero ver No quiero ver Mucha extrema Se queda light Esto es Una verdadera Carnicería Señoras y señores Aquí tienen ustedes A Daga Sujetado por ese tape A la cuerda De ambos brazos No puede moverse Está a la merced De estos fronterizos Y ahora Es Joe Lider El que tienen Preparándole Esta mesa Para no sé qué Hay tachuelas Sobre la plataforma Hay una engrapadora Muy cerca de aquí Mira Pentagón Junior Está sujeto también De parte de su máscara A la cuerda Las manos sujetas No, 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 no Niños Esto no lo hagan en casa Son luchadores profesionales Joe Lider Lo van a impulsar Van a impulsar A Joe Lider Aunque aparece Taya En el sótano Del campo de batalla Joe Lider Perros del mal No, 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 no La calamasa Tres, cuatro Damián Oye, qué bárbaro Mira, mira, mira A ver Y antes que nada ¿Dónde están los perros Que no los oigo? ¿Dónde están? Tijuana Tijuana ¿Qué están gritando Estos fronterizos Se volvieron locos De verdad Están gritando Hey, hey, perritos Calmados, perritos Sin payaso No hay fiesta Bueno, si Vienen a burlarse Ya molestaron a los perros Se están metiendo En un grave problema Halloween Damián Pagano Esto No se va a quedar así Ya está en la lista Jack Evans Angélico Y todos los demás Que ahora Son ustedes Los que integran En el lugar número uno ¿Qué se trata? ¿Vienen a luchar O solamente Vienen a atacar? Esto ¿Ya ha ganado Una engrapadora? No, no, no Ahí te va tu fiesta Agraparon a la vaga Lo están humillando Acaban de llegar Unos más perros Familia de Tijuana Y Ciudad Juárez Presente Bueno, Pentagón Trata de reaccionar Y sí Se descuida un momento Pero lo vuelven a atacar También se ríe Y se burla En el rostro Detalla la güera loca Que no puede hacer Absolutamente nada No le han permitido subir Sobre Joe Leader Y ahora sobre Joe Leader ¿Sabes qué? Un castigo más Oh Sobre la plataforma Que está llena de tachuelas Vean nada más Cómo queda Arturo Y el referí Ah, no, ahí anda Están servidos, señores Solicitamos una batalla De inmediato Le pedimos a la directiva Que tramite Esta De forma inmediata Arturo Esto es Lucha libre Triple A Worldwide ¿Qué pasará entre los perros Y los invasores De la frontera? Tras la pausa El universo de la lucha libre Cambia a cada instante Y tú puedes estar Bien informado Aquí en Naughty Triple A Más adelante Psycho Clown Quiere demostrar De una vez por todas Que es el mejor Pero el frente tiene Al más grande Doctor Wagner Junior Vuelo por el campeonato Latinoamericano Triple A